Vamos a gastarlo en tantas luchas, tantas pruebas que te han venido Pero Dios que me ha dejado Tantas luchas, tantas pruebas que me han venido Pero Dios que me ha dejado Necesito de ti, necesito de ti Poder invisible, solo mi alma puede sentir Necesito de ti, necesito de ti Poder invisible, solo mi alma lo puede sentir